Muy bien, buenas tardes jovencitos. Mi nombre es Teresa Castro Sánchez, soy médico cirujano oftalmólogo y a continuación vamos a resolver algunas preguntas de oftalmología. Primera pregunta, niño de 12 años presenta prurito ocular intenso en ambos ojos con espesa secreción mucoide, lagrimeo, fotofobia e hiperemia conjuntival. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta pregunta? En la práctica médica, dentro de todas las patologías oculares, siempre la más frecuente es entrechalacea, enterigium, iritis, viene a ser la conjuntivitis. Eso es lo más frecuente. El chalaceum viene a ser una tumoración a nivel del párpado superior o inferior y es producido por la obstrucción de las glándulas de meibomia. El derigio es un tejido elastótico que crece desde la esclera hasta la córnea, de etiología desconocida, pero muchos la asocian a factores ambientales. La iritis nos estamos refiriendo a una inflamación a nivel de la parte media del ojito. Es como decir una oveitis, pero es una inflamación a nivel del iris. Entonces, esos no son tan frecuentes, ni el chalaceum, ni el derigio, ni la iritis. Lo que es más frecuente y sobre todo en niños son las conjuntivitis. Entonces acá la respuesta es conjuntivitis. Continuamos con la siguiente pregunta. Mujer de 25 años acude a emergencia porque limpiando el inodoro le salpica accidentalmente ácido muriático en el ojo derecho. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Este tipo de urgencias, porque ustedes sabrán que en oftalmología no hay emergencias, ¿no? No está en peligro la vida del paciente. Esta es una urgencia y es más frecuente de lo que nos imaginamos, ¿no? Más en esta coyuntura. Más que ácido muriático, lo que hay mucho en emergencias son pacientes que les salta lejía en el ojito o alcohol, ¿no? Entonces cuando algún tipo de químico cae en el ojito, lo que se tiene que hacer sobre todo es limpiar con abundante agua, ¿ya? Acá dice limpiar el ojo con un paño limpio y colocar un ungüento antiséptico. Suena lógico, pero lo más importante es retirar, la manera para ayudar a retirar el químico que ha ingresado al ojo, la manera más efectiva es irrigar el ojito, ¿no? En emergencia se coloca al pacientito en una camilla, se lo coloca un bléfaro, que es un aditamento para mantener el ojo abierto y se le iría con bastante suero fisiológico, puede ser cloruro de sodio, ¿no? Se gotea medio litro más o menos, ¿no? Se gotea, se gotea, se gotea en emergencia. Bueno, ustedes todavía están estudiando, pero cuando vayan a hacer sus prácticas o sus serums, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Acá dice administrar corticoides tópicos para disminuir la inflamación. Si bien es cierto que va a haber inflamación por estos químicos, el corticoides no es lo más recomendable, porque ustedes saben, ya habrán llevado dermatología, que los corticoides, si bien es cierto, ayudan a muchas, es un antiinflamatorio por excelencia, cuando ya hay lesiones a nivel de la córnea o del ojito, si nosotros aplicamos corticoides, lo que vamos a hacer es adelgazar más y si ya estamos ante una eventual úlcera, se va a adelgazar más el epitelio corneal, ¿no? Entonces eso no se debe colocar. La C dice irrigar el ojo inmediatamente con suero fisiológico y agua. Esa es la actitud más recomendada, ¿no? Eso es lo que se debe hacer, irrigar, irrigar el ojito, después de que se ha colocado más o menos 500 ml de suero fisiológico, llevarlo a la lámpara de hendidura, ¿no? Ver cómo está el ojito, si ha dejado algún tipo de úlceras, ¿no? Y bueno, y ahí ya se da el tratamiento, ¿no? Obviamente, de preferencia, si ya hay úlcera, es antibiótico puro sin corticoide. Colocar un parche y llamar rápidamente al especialista. No es recomendable llamar, colocar un parche, porque si sea ácido muriático o sea lejía, si nosotros parchamos, hacemos que este químico vaya ingresando, penetre, penetre en la córnea. Lo que hay que hacer es retirar inmediatamente cualquier cosa que haya entrado al ojito, porque si parchamos y esperamos hasta a que venga el especialista, quizás ya puede haber un compromiso importante de la córnea. Entonces, acá, la conducta más apropiada es irrigar el ojo inmediatamente con suero fisiológico y agua. Si no tenemos el bléfaro, no importa, ¿no? De manera, con nuestros deditos, con nuestra mano, aperturamos el ojo, ¿no? Con nuestros guantes y irrigamos, irrigamos el ojo. Irrigamos hasta retirar todo eso, todo lo que haya, cualquier componente químico. Pasamos a la siguiente pregunta. Una mujer de 34 años acude a urgencias por dolor en un ojo. La exploración física muestra la presencia de una tumoración en el párpado inferior, compuesta por restos celulares. Se llega al diagnóstico de chalaceo. ¿Cuál de las siguientes estructuras es la que está bloqueada por el chalaceo? Los conductos lagrimales, no, ¿no? Cuando se bloquean los conductos lagrimales no se llama chalaceo, ¿no? Sí hay obstrucción de los conductos lagrimales, sobre todo en el nacimiento, ¿no? A los pequeñitos pueden tener los conductos lagrimales obstruidos, que es más frecuente también de lo que nosotros imaginamos, pero eso con masajes, ¿no? Con masajes se pueden aperturar de manera espontánea. Glándulas tarsales, efectivamente, ¿no es cierto? Ahí en las glándulas tarsales tenemos las glándulas de mi bómez. Cuando estas se obstruyen es que aparece el chalaceo. A nivel de la esclera, ¿cuál de las siguientes estructuras está bloqueada? Bueno, la esclera es, viene a ser este, la esclera viene a ser la parte, la capa más externa del ojo, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros vemos blanquito, ¿no es cierto? La pupila, el conducto nasolágrima, no, ninguno de esos. Acá la respuesta sería las glándulas tarsales. Acá están los dibujitos, cómo se ve el chalaceo, ¿no es cierto? Lo ideal es hacer una intervención del chalaceo cuando este, este es un chalaceo, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es hacer la intervención quirúrgica cuando el chalaceo ya no tiene, ya no hay signos de flogosis, de tumoración, ni rubor, ni tumor, nada. Bueno, hay un poquito de tumor, pero no, si está así, como en la fotografía de arriba, no se debería tocar, ahí lo que hay que hacer es colocar compresas de manzanilla o agua tibia y esto eventualmente puede salir, ¿no? El tratamiento del chalaceo puede ser médico, con antibióticos y ungüentos y las compresas de manzanilla tibia, pero si hacemos todo esto y no revierte, entonces, y queda así una tumoración ya casi del color del párpado, en ese momento ya podemos pensar en un tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Todo lo contrario del orzuelo. El orzuelo, sí, el tratamiento es médico, ¿no? No es quirúrgico porque es la solución de las glándulas que están más periféricas en el párpado, ¿no es cierto? Y eso solamente puede revertir los orzuelos con compresas tibias y bueno, y antibióticos. Entonces, retornando a la pregunta, decía, mujer de 34 años, sacudir urgencias, ya tiene el diagnóstico de chalaceo, ¿y cuál es la siguiente estructura? Es la que está bloqueada por el chalaceo, son las glándulas tarsales que se encuentran a nivel de las glándulas, que son las glándulas de mi bovino, ¿no es cierto? Un paciente padece de retinopatía diabética y pide alivio a su dolor aún extirpándole el ojo. Presenta un dolor progresivo que es insoportable y con una visión disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una de las patologías que causa mucho, mucho dolor en el ojito son las queratitis, ¿no es cierto? Las úlceras en la córnea, ¿por qué? Porque la córnea durante su formación embriológica está llena de nervios que para que tengan esa transparencia, los nervios, las neuronas han perdido toda su mielina, por eso la córnea es totalmente transparente. Pero sí es transparente, pero está muy enervada, es muy ricamente enervada. Es por eso que cuando nos cae un pequeño cuerpo extraño en la córnea, el dolor es muy exquisito. Entonces, eso duele, la queratitis. Y otra patología que duele mucho en el ojito es el glaucoma, el glaucoma agudo. Eso es muy doloroso, incluso el paciente puede tener hasta náuseas y ganas de vomitar. Pero acá nos dan un dato, nos dicen que el paciente tiene retinopatía diabética. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico del glaucoma, tenemos glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, glaucoma de cámara estrecha, ¿no? Y tenemos el glaucoma neovascular. Este glaucoma neovascular se caracteriza porque generalmente es posterior a un paciente que tenga retinopatía diabética u obstrucción de la vena central de la retina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aparecen neovasos que excluyen todo lo que es el trabéculo y esto va a impedir el adecuado filtrado del humor aposo, produciendo un glaucoma neovascular. Entonces, acá en la pregunta número 4, donde dice un paciente padece de retinopatía diabética y pide alivio a su dolor aún extirpándole el ojo, presenta un dolor progresivo, insoportable, con disminución de la agudeza visual, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos glaucoma neovascular y glaucoma de ángulo abierto. Miren, el glaucoma de ángulo abierto no causa dolor porque es un glaucoma crónico que se instala y que incluso el paciente no se da cuenta, salvo que vaya al médico, al oftalmólogo, y el oftalmólogo le haga una oftalmoscopia indirecta y se dé con la sorpresa de que hay daño del nervio óptico. Entonces, los que causan un dolor muy exquisito son el glaucoma de ángulo estrecho y en este caso glaucoma neovascular porque hay una obstrucción del trabéculo. Tracción retinal por tractos fibrosos. Esto también es un efecto colateral de la retinopatía diabética, ¿no? Ya esto es, los tractos fibrosos ya es en el estadio casi terminal de la retinopatía diabética. Hemorragia vitria también es el sangrado que hay a nivel de vitrio en los pacientes que tienen retinopatía diabética. Y edema macular también tiene que ver con la retinopatía diabética, pero no causa el dolor insoportable que nos dice el enunciado, ¿no? Entonces, de todos estos diagnósticos, es probable que el paciente tenga edema macular, es probable que tenga hemorragia vitria, tracción, todo eso puede tener. Pero lo que le produce dolor es el glaucoma neovascular, ¿no? Eso es lo que le produce dolor. Continuamos. Un paciente de 19 años acude a la consulta aquejándose de dolor en ojo derecho. A la inspección se detecta la existencia de blefarospasmo, ¿no? El blefarospasmo es el parpadeo, ¿no? El parpadeo persistente en el ojo derecho. ¿Cuál de las que a continuación se menciona, se relaciona, será más probablemente la enfermedad que padece el paciente? ¿No es cierto? El blefarospasmo es un mecanismo de protección, ¿no es cierto? Cuando nos cae un cuerpo extraño en la córnea, inmediatamente nosotros empezamos a parpadear. Los diagnósticos dicen enfermedad de Graves-Bassendon. Bueno, no nos hablan de una neuropatía óptica derecha, queratitis, blefaritis, parálisis del nervio ocular, del sexto par. Entonces, en la enfermedad de Graves lo que hay es un exostalmo. Aquí no nos están hablando de eso, ¿no? Una neuropatía óptica derecha podría causar, no necesariamente hay blefarospasmo en las neuropatías ópticas porque esto se encuentra dentro de la rutina. Si estamos hablando de un blefarospasmo, inmediatamente estamos pensando en algo que está produciendo este blefarospasmo, ¿no? Que puede ser un cuerpo extraño en el ojo. ¿Y qué nos puede producir un cuerpo extraño en el ojo? Una queratitis o una úlcera, ¿ya? Por ejemplo, en los pacientes, en los trabajadores de obras, ¿no es cierto? En ellos es muy frecuente encontrar cuerpos extraños, en los que esmerilan, en los que esmerilan el, en los esmeriladores también pueden caer cuerpos extraños dentro de la córnea. Entonces, el paciente llega a emergencia, ¿no? Parpadeando, teniendo mucha fotofobia, ¿no es cierto? Y eso es lo que puede producir una queratitis. Cuando cae un cuerpo extraño dentro de la córnea y nosotros retiramos el cuerpo extraño, ya sea la viruta o sacamos el cuerpo extraño, siempre va a quedar una pequeña úlcera. Las queratitis son pequeñas úlceras, chiquititas, chiquititas. Las causas, hay muchas, ¿no? Hay queratitis actínica por exposición en pacientes que, bueno, acá no es muy frecuente porque acá no hay nieve, ¿no? Pero de pronto en puro, en zonas donde hay mucho frío, pueden hacer queratitis por exposición. Ahora mismo, que estamos todos los días estudiando y trabajando frente al computador, pueden aparecer una queratitis por exposición y el paciente tiene pequeñas úlceras y hace blefar o espasmo, ¿no? Llega al consultorio y cuando le colocamos floreceína y lo vemos en la lámpara de hendidura con la luz de cobalto, nos damos cuenta que tiene pequeñas úlceras en la córnea y eso produce blefar o espasmo. Las blefaritis no producen blefar o espasmo. Las blefaritis lo que puede ocasionar, sí, es que el paciente tenga una pésima película lágrima porque hay una infección a nivel del borde de los párpados y si todas las glándulas tarsales desembocan en la periferia del párpado, en el borde de los párpados, estas glándulas se pueden construir. ¿Por qué son importantes estas glándulitas que tenemos en el tarso? Las de migomio o las que tenemos también más alejadas del tarso, las de mola, las de seis. Todas estas glándulas que se encuentran en la conjuntiva son importantes porque aportan una capa a nivel de la película lagrimal. Las glándulas de migomio segregan una grasita y esa grasita impide que la película lagrimal se evapore. Entonces, esto produce una blefaritis, un ojo seco, una blefaritis crónica puede producir un ojo seco. Entonces, dentro de todas estas respuestas, la más acertada, si el paciente tiene blefarospasmo o parpadeo persistente, podemos pensar que el paciente tiene una queratitis. Pasamos a la siguiente pregunta. Mujer de 65 años. Esta paciente es hipertensa y diagnosticada de nuevo con diabetes. No insulina dependiente. Tiene un buen control metabólico. El paciente acude a consulta por pérdida importante de la agudeza visual en el ojo derecho de cuatro días de evolución. A la exploración del fondo de ojo, se ven venas dilatadas, tortuosas, hay hemorragias en llamas, edema retiniano difuso y algunas manchas algodonosas. No se observan alteraciones significativas de la cabeza del nervio óptico. Con los datos indicados, señale cuál es el diagnóstico probable. Todo esto que nosotros vemos, exploración del fondo de ojo. Si un paciente es diabético, lo primero que tiene que ser un oftalmólogo es hacerle una oftalmoscopia indirecta. Entonces, cuando dilatamos al paciente, lo que queremos buscar es que si es que tiene microneurismas, que es el signo patognomónico de la retinopatía diabética. El primer signo que aparece. Los microneurismas. Pero acá dice que hay venas dilatadas y tortuosas. Bueno, eso no es muy frecuente en los diabéticos. En los diabéticos lo que vamos a encontrar efectivamente son hemorragias en llamas. Sí puede haber. Puede haber más que manchas algodonosas, exudados duros. Y lo otro, las hemorragias en astilla y los microneurismas. Acá no nos hablan de microneurismas a pesar de que la paciente es diabética. Pero nos dicen otra cosa que es hipertensa. Y por la hipertensión es que este paciente tiene venas dilatadas y tortuosas. Ahora, hay otro dato también que es muy importante. Que la paciente, dice exploración de fondo de ojo. Acá no nos dice si es en los dos ojos. Dice exploración de fondo de ojo, presencia de venas dilatadas, tortuosas, hemorragias en llamas, edema repictiniano difuso, manchas algodonosas, no se observan alteraciones significativas en la cabeza del nervio óptico, con los datos indicados, cuál puede ser el diagnóstico. Oclusión de la arteria central de la retina. Ya. En la oclusión de la arteria central de la retina, cuando hacemos oftalmoscopia indirecta, que es el fondo de ojo. Ese es oftalmoscopia indirecta, un fondo de ojo. Lo que encontramos en la oclusión de la arteria central de la retina es la imagen patognomónica de mancha rojo cereza en la retina. Se ve la retina pálida y se ve la mácula totalmente hiperpigmentada. ¿Y eso a qué se debe? A que justo a nivel de la mácula, a nivel de la mácula, solamente hasta allí llegan ciertos vasos y lo que se ve es la coroides. Por eso es que se ve esa mancha rojo cereza. La obstrucción de vena central de la retina podría ser. Una retinopatía diabética proliferativa también podría ser. Una retinopatía hipertensiva a grado 4. En el grado 4 lo que hay es edema de papila. Y sin embargo acá nos dice en el enunciado que la cabeza del nervio óptico está muy bien. No hay alteraciones significativas. Entonces vamos descartando lo primero que es la oclusión de la arteria central de la retina y la retinopatía hipertensiva a grado 4 porque no encontramos acá edema de papila. Hemorragia vitria. Bueno, si hubiera hemorragia vitria no podríamos ver todo lo que se ha visto en la retina. El vitrio está delante de la retina. Es como un gel que se encuentra ocupando toda la parte posterior del ojo. Entonces cuando hay hemorragia vitria es bien complicado ver el fondo de ojo. Entonces hemorragia vitria también la vamos a descartar. Nos vamos a quedar con obstrucción de vena central de la retina o retinopatía diabética proliferativa. Pero no nos dice acá en el enunciado que haya el signo de microneurismas que como les dije eso es un signo sine qua non de la retinopatía diabética. Entonces lo más seguro es que este paciente presente una obstrucción de la vena central de la retina. A continuación esta es una retina esta es una retina normal ¿no es cierto? Acá lo que vamos a ver es vamos a intentar de nuevo está bien este es el nervio óptico la cabeza del nervio óptico siempre que hacemos fondo de ojo aprovechar esta imagen lo que queremos ver es que acá si se dan cuenta hay una leve palidez. Esta leve palidez con respecto a todo lo que es el nervio óptico debe ser la tercera parte. Si vemos esto ya decimos que es un nervio óptico saludable ¿no? Porque hay una palidez de más o menos de 0,3. Acá se encuentra la mácula ¿no es cierto? Los vasos llegan hasta acá y hacen un bucle llegan hasta acá y hacen un bucle llegan hasta acá y hacen un bucle un bucle acá en medio no hay no hay vascularización por eso es que cuando hay una obstrucción de la arteria central de la retina todo esto se pone pálido y lo que llegamos a ver acá en medio esta mancha roja se dice es la curoides que está mucho más abajo por eso es que se ve es la imagen pataónomónica de la oclusión de la arteria central es esa ¿no? Pasamos a ver otra imagen para ver esta es de la oclusión de la arteria central de la retina ¿ven? Se ve bueno las personas que ya estamos acostumbradas a hacer fondo de ojo no pueden pero acá si se dan cuenta acá hay vasos exangües por acá ya no pasa sangre por acá tampoco pasa sangre hay una oclusión de repente un trombo a nivel de la arteria de la retina y se ve ya pálida y efectivamente se ve hiperpigmentada la mácula porque lo que se está viendo es la parte de abajo la coroides esta es la obstrucción de la arteria central de la retina con la imagen de fondo rojo cereza ¿no? y esta es la obstrucción de la vena central de la retina el cuadro clínico siempre es mucho más aparatoso acá se caracteriza sobre todo por la tortuosidad de las venas están todas tortuosas estas son las hemorragias en llamas son como llamas como llamas ¿no? y los exudados algodonosos son grandes acá se ven grandes esto de acá por ejemplo este es un exudado algodonoso zona de isquemia esta es una obstrucción de la vena central de la retina esta es una retinopatía diabética si se dan cuenta no es no es tan húmeda la retina no está tan llena de sangre hay sí sangrados pero son son más aislados comprometen toda la retina estos se llaman exudados duros estos blanquecinos muy circunscritos chiquititos se llaman exudados duros ¿no es cierto? y esto de acá se llaman manchas algodonosas que son zonas de isquemia y estas son pequeñas hemorragias estos son estos de acá son los microneurismas que son como unos pequeños sáculos unas pequeñas bolsas al final de los capilares como ustedes saben la enfermedad la diabetes es una enfermedad de los pequeños vasos entonces se forman muchos vasos aberrantes que llevan sangre pero como son vasos aberrantes estos se rompen o forman pequeños sáculos en la periferia esta es una retinopatía diabética y se puede ver mucho mejor las lesiones de la retinopatía diabética cuando se hace una angio una angio una angiografía cuando hacemos una angiografía con contraste podemos ver de manera más más nítida estos pequeños estos pequeños sáculos que están al final de los capilares ¿no es cierto? son los microneurismos la degeneración macular relacionada con la edad se caracteriza porque hay un exceso de depósitos de lipoxoxina debajo del epitelio pigmentario de la retina entonces está muy asociada al envejecimiento de la de la retina ¿no es cierto? está asociada a lo podemos ver también en zonas de la sierra donde las mujeres cocinan a leña ¿no es cierto? y esto produce es como una noxa a los tejidos de la retina y los envejece ¿no? las personas tienen 60 años pero cuando uno ve el fondo de ojo de estas personas parece que tuvieran 80, 90 años ¿no? entonces estos residuos de lipoxoxina se agarran y se colocan debajo del epitelio pigmentario y producen lo que se llama drusas que es el signo patognomónico en los pacientes con degeneración macular de la retina ¿no? se le llama también está asociado al consumo de cigarrillo ¿no es cierto? sobre todo acá en la costa entonces esto a la larga también produce ceguera porque cualquier lesión en la retina desgraciadamente como la retina está formada por tres tipos de células en todo su tres tipos de células neuronales en todo su espesor que van a formar 10 capas estas tres células forman 10 capas cualquier noxa cualquier hipoxia prácticamente es irreversible pues ¿no? entonces este tipo de esta enfermedad en sus estadios más avanzados donde hay degeneración macular húmeda y hay sangrado tiene muy mal pronóstico ¿no? muy muy mal pronóstico sobre todo si es la húmeda porque el paciente a la larga queda cieguito ¿no? entonces ¿qué se puede hacer para evitar esto? este es un envejecimiento prematuro de las células entonces lo que hay que hacer es consumir muchas verduras evitar todo tipo de radicales libres ¿no? porque también afectan a las células de la retina ¿no? mujer de 65 años hipertensa mujer de 66 ah ya esta es la pregunta ¿no? la que habíamos la que habíamos leído entonces quedamos en que este paciente si bien es cierto tiene hemorragias en llama que son propias de la retinopatía diabética lo que no es propio de la retinopatía diabética son las venas dilatadas y tortuosas y acá no me habla de las este de de los AMIR ¿no? los AMIR vienen a hacer pues lo que le decía las hemorragias en astilla y las y las y la y esos pequeños esos pequeños áculos al final de las de los capilares de la retina ¿no es cierto? entonces aquí la respuesta es obstrucción de la vena central de la retina ¿no? no vemos microangiopatías ni 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 el signo patognomónico de la retinopatía diabética ¿no? niño niño de 7 años que hace 2 días presenta ojo rojo izquierdo hace 2 días ¿no? al día siguiente dice niño de 7 años hace 2 días presenta ojo rojo izquierdo al día siguiente y ahora está en el lado derecho tiene lagrimeo que aumenta al levantarse ¿no? tiene congestión de amas conjuntivas lagrimeo párpados pegados ¿cuál es el diagnóstico? es una conjuntivitis ¿cuál sería el agente etiológico este más frecuente? entonces es un niño de 7 años que hace 2 días presenta ojo rojo en el lado izquierdo al día siguiente en el lado derecho ¿no es cierto? hay lagrimeo que aumenta al levantarse congestión en ambas conjuntivas es una conjuntivitis ya entonces acá vamos a hablar sobre las principales conjuntivitis ¿no es cierto? acá tenemos que recordar que en el recién nacido tenemos la conjuntivitis progonococo que esa aparece al nacer entre segundo y cuarto día ¿no es cierto? otra de las conjuntivitis también que tenemos que es muy frecuente en niños las conjuntivitis tanto las blefaritis el agente etiológico más frecuente viene a ser el estafilococos aureos ¿no es cierto? antes se decía que los niños el agente etiológico de las conjuntivitis eran ni el hemófilo sin influenza pero debido a todo lo que es el programa de vacunación ya lo que vemos más en la práctica clínica es que el agente etiológico viene a ser el estafilococos para poder hacer este diagnóstico lo ideal sería hacer un frotis ¿no? un cultivo de las secreciones conjuntivales eso sería lo ideal pero desgraciadamente cuando ya tenemos el resultado quizás esta conjuntivitis ya se autolimite porque eso es lo que ocurre ¿no? son como los resfríos duran entre 7 a 8 días en promedio entonces te siento corregir al día siguiente en el lado derecho a ver podría vamos a continuar no nos dan otro dato ¿no es cierto? infiltrados coordinados ah puede ser un adenovirus pero no nos dan otro dato otro dato otro dato este hay otra cosa otro dato que sí deben saber que todos los adenovirus sobre todo producen este vamos a encontrar ganglios palpables o maxilares ¿no es cierto? en los adenovirus hay varios tipos de adenovirus y existe el adenovirus este estos producen al igual que en el de acá papilas pero acá no hay papilas ni folículos no nos dice nada de eso vamos a continuar a ver bueno podría ser adenovirus pero realmente aquí no nos dan muchas luces coronavirus bueno eso ahorita nosotros estamos en una pandemia ¿no es cierto? y sí se ha visto pero debido a las circunstancias en las que estamos ahorita coronavirus o sea se ha visto pacientes con conjuntivitis pero generalmente en pacientes mayores ¿no? en los niños pequeños el ojo rojo por el por el coronavirus por el COVID-19 lo que hay sí hay hiperemia pero en los niñitos que tienen kawasaki ¿ya? en ellos sí se ve ojo rojo pero es hacen ojo rojo asociado a todo lo que es kawasaki ¿no es cierto? el herpes virus tiene otro tipo de presentación ahí en el herpes virus lo que hay es mucho dolor los enterovirus bueno no hay acá un antecedente de que nos diga de que el paciente tiene este algún alguna enfermedad también este de tipo diarrea ese tipo de cosas ¿no? entonces acá por descarte podría ser pues el adenovirus aunque no nos dan mucha información ¿no? niño de 12 años que sufre quemadura oftálmica con lejía se le diagnostica una queratitis traumática ¿cuál es el tratamiento inicial? bueno ya dijimos ¿no? aquí el tratamiento el tratamiento es lavado y antibiótico terapia no se olviden ¿ya? nada de corticoides nada de ocluir el ojo no se ocluye el ojo por lo general en oftalmología no se ocluye el ojo nunca ¿ya? porque a veces queriendo hacer un bien lo que hacemos es un daño ¿no? no se ocluye si es que el paciente tiene alguna infección porque si le ocluimos el ojo lo que vamos a hacer es que se forme un caldo de cultivo y esto este haga que cuando le aperturemos el ojito encontremos que de repente ya se hizo una úlcera en la córnea ¿no? de preferencia tanto en infecciones como en accidentes por quemaduras siempre hay que lavar 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 si se si se ocluye el ojo o sea el médico oftalmólogo lo va a ocluir si es que hay un si es que hay un cuerpo extraño hay una úlcera pero ya el médico lo evaluó retiró el cuerpo extraño le colocó antibióticos y ya lo parchamos ¿no? ahí sí pero de preferencia ustedes que van a estar en lo primero que van a hacer es su serum o su internado este lavado lavado ya adolescente adolescente de 15 años desde hace 48 horas presenta secreción ocular derecha que se acompaña de dolor escosor intenso fotofobia se le diagnostica una conjuntivitis bacteriana ¿cuál es el germe más frecuente? ese sí dijimos ¿no? el germe más frecuente tanto de las de tanto de los de las blefaritis como de las conjuntivitis es el estafilococos dorado ¿no? el laureus ¿cuál es el síntoma más característico de la queratoconjuntivitis flictenular? cuando hablamos de queratoconjuntivitis flictenular nos estamos refiriendo a la queratoconjuntivitis este bernal ya la alérgica entonces ahí el síntoma más característico y patognomónico viene a ser el prurito ocular ¿cuál de los siguientes signos es indicativo de perforación ocular? edema parpebral hipofagma ifema el ifema es este sangre en la cámara anterior atalamia en oftalmos es el ojito hundido la atalamia es cuando yo presiono el ojito si ustedes se presionan el ojito van a darse cuenta que tiene cierta tonicidad el ojito que le da el humor acoso en la parte anterior del ojo y el humor vitio en la parte posterior del ojo entonces cuando no hay esa tonicidad ¿no es cierto? se dice que el ojo está en atalamia si yo presiono mi dedo y este se hunde está con atalamia y es porque se ha perforado el ojo y el contenido del ojo el humor vitio puede haberse salido es que ha habido un trauma muy severo todo el contenido del vitio se sale y se hunde el ojito esa es atalamia mujer de 23 años acude a la consulta por presentar congestión ocular bilateral que se corrobora al examen ¿no? tiene congestión ocular bilateral y nos damos cuenta cuando lo evaluamos no hay antecedentes de que haya un traumatismo ocular ¿cuál es la causa más frecuente de ojo rojo que presenta la paciente? ya les dije la causa más frecuente de ojo rojo sin dolor ¿no? porque acá no nos dice que al paciente le duele el ojo y es bilateral estamos ante una conjuntivitis el ojo rojo doloroso y unilateral puede ser glaucoma ¿ya? las queratitis por exposición si suelen ser bilaterales también producen dolor pero son bilaterales ¿ya? en el ojo que ha sufrido una lesión penetrante después de tomar las medidas ya locales oftalmológicas ¿es aconsejable prevenir un probable traumatismo posterior? que es aquí bueno hay una persona que ha sufrido una lesión penetrante y después de que ya fue evaluado en emergencia y yo quiero prevenir de que este ojo que ya ha sido perforado penetrado ¿no es cierto? haya un un peor desenlace para evitar que esto empeore ¿qué fármaco le puedo administrar? ya generalmente este lo que nosotros tenemos que evitar en un pacientito que ha tenido un trauma una lesión penetrante en el ojo lo que tenemos que evitar es que haga balsalva porque apenas puje o apenas tosa todo el contenido ocular se puede salir ¿no? podría ser un diurético osmótico un diurético de asa un anti-hipertensivo un anti-inflamatorio yo creo que en estos casos cuando hay traumas lesiones mejores darle un antiemético ¿no? para evitar que el paciente haga balsalva y que todo el contenido este se salga del ojito ¿ya? cuando hablamos de un trauma ocular abierto cerrado abierto cuando hay una herida que perfora y podemos ver que el contenido ocular se está saliendo ¿no? cerrado es cuando todo todo el ojito está no hay no hay este lo examinamos ¿cómo lo podemos distinguir? porque por ejemplo en este caso este ojito está todo totalmente rojo con equimosis ¿no? este ya acá estamos vemos acá que hay una lesión un trauma ocular ¿y cómo diferenciamos que sea abierto cerrado? bueno este en estos casos se limpia el ojito se le lava y luego se coloca siempre siempre se evalúa colocándole floreceína ¿no? y evaluando al paciente bajo anestesia se le coloca su floreceína y se y se evalúa en la lámpara hendidura con luz de cobalto si es que hubiera alguna si estuviera saliendo humor acuoso humor vitrio ahí claramente se puede ver en la lámpara de hendidura ¿no? cuando 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 hay se está está saliendo el contenido del globo ocular ahí se llama abierto y cerrado cuando no hay no hay salida de contenido globo ocular entonces vamos a ver acá algunas definiciones y clasificaciones el término contusión se refiere a un a un este en las contusiones no hay herida en el grosor total del ojito ¿no cierto? que es lo más frecuente que vemos en emergencia ¿no? que hay contusión por golpe ¿no? por caídas pero siempre hay que evaluar al paciente porque estas contusiones a la larga pueden producir un glaucoma traumático ¿ya? estas contusiones pueden generar un glaucoma a la larga traumático la laceración lamelar herida de la pared ocular de grosor parcial es una simple laceración no llega a perforar el ojo ¿no? una ruptura ya es este es un compromiso total del grosor total del ojito ¿no? generalmente está producido por un objeto que es romo y la laceración es una herida de la pared ocular de grosor total pero ya producida por un objeto puntiagudo la lesión premenetrante tiene una herida de entrada ¿no es cierto? si es que no ha comprometido todas las capas de la córnea ¿no? y todavía está la de semen indemne pero bueno la penetrante ya en la penetrante en la herida penetrante acá por ejemplo ya se está saliendo un poco de lo que es la uvia ¿no es cierto? entonces eso es lo que tenemos en una lesión penetrante ya hay una herida de entrada y en la perforante hay una herida de entrada y de salida en el ojito bueno dentro de todas estas dentro de todas estas dentro de todos estos traumas oculares lo más frecuente es el cuerpo extraño intraocular ¿no? y eso se soluciona retirándolo ¿no es cierto? y si deja alguna herida o alguna úlcera en el ojito lo que hay que hacer es ahí sí colocarle un ungüento y ocluye el ojo pero después de que nos hemos cerciorado de que todo todo lo que todo el cuerpo extraño ha sido retirado de la córnea ¿no? la córnea tiene cinco capas ya tiene el endotelio la décemen el estroma la boma y el epitelio corneal generalmente cuando hay cuerpo extraño a nivel de la córnea estos solamente se quedan a nivel del epitelio ¿no? si llegan a chocar en la boma van a dejar ciertas cicatrices pero cicatrices pero si ya están a nivel del estroma y son muy pequeñitos esos cuerpos extraños de preferencia es no retirarlos porque pueden descompensar la córnea solamente se retiran los cuerpos extraños cuando están a nivel del epitelio corneal o a nivel de la boma eso lo podemos determinar todas las capas en una lámpara de hendidura donde se pueden apreciar de manera más clara en el ojo que ha sufrido una lesión penetrante después de tomar las medidas locales oftalmológicas es aconsejable prevenir un probable traumatismo posterior ¿qué fármaco se administra? como les dije un antiemético para evitar la balsalva ¿ya? el balsalva de las siguientes entidades patológicas ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome de ojo rojo? todos producen ojo rojo herpes ocular conjuntivitis bacteriana queratitis aguda bueno la hemorragia subconjuntiva la queratitis la conjuntivitis alérgica pero la más frecuente ¿cuál es? la conjuntivitis bacteriana ¿ya? de las siguientes ajá la conjuntivitis bacteriana ¿cuál es el germe más frecuente de la conjuntivitis bacteriana en niños? yo les dije que antes era el hemófilus pero ahora debido al programa de vacunación masiva estamos ante el estafilococos aureus ¿no es cierto? varón de 20 años sufre trauma facial cefero con compromiso de la órbita el examen tiene destellos escotomas en el campo visar horas después ya presenta disminución de la agudeza visar ¿cuál es el diagnóstico más probable? ya este si un paciente sufre un trauma facial severo ¿no? y hay compromiso a nivel de la órbita y vemos lo más frecuente es que si este que tengamos los destellos los destellos como esas lucecitas cuando te golpeas ¿no es cierto? y los y escotomas en el campo visar pero horas después ya presenta disminución de la agudeza visar siempre ante un trauma ocular no solamente un trauma ocular cerrado aquí no nos está hablando de que hay un trauma ocular abierto ¿no? aquí nos está hablando de un trauma ocular cerrado siempre hay que hacer un fondo de ojo porque si aquí no nos dan más datos pero si este paciente fuera miope alto ¿no? este tuviera algunos algunas características que facilitan el desprendimiento de retina tendríamos que hacerle pero igual así no tuviera miopía alta siempre ante un trauma facial severo un trauma a nivel de la cabeza severo lo ideal es hacer una oftalmoscopía indirecta para ver que no se haya desgarrado la retina en la periferia ¿no es cierto? entonces acá lo que tenemos que ¿cuál es el diagnóstico más probable si ya no ve un desprendimiento de retina? ¿cuál es la triada que acompaña al cuerpo extraño en la córnea? les dije ¿no? entonces era la triada que acompaña al cuerpo extraño en la córnea es la fotofobia el lagrimeo y el blefaro espasmo ¿ya? la fotofobia el lagrimeo y el blefaro espasmo no siempre hay disminución de la agudeza visual en el cuerpo extraño porque si el cuerpo extraño se encuentra en la periferia y como ven acá en la figura entonces no compromete no compromete lo que es este el eje visual ¿no? está acá en la periferia y el paciente puede ver tranquilamente fotofobia el lagrimeo y el blefaro espasmo ¿cuál es la bacteria que causa blefaritis? dijimos tanto las blefaritis como las conjuntivitis son son este son el agente etiológico más frecuente es el estafilococosaurios mujer de 21 años con nódulo en el párpado superior derecho firme indoloro y decrecimiento lento ¿cuál es el diagnóstico más probable? firme indoloro y decrecimiento lento indoloro no duele la diferencia las diferencias más marcadas entre el chalación y el orzuelo una de ellas es que el orzuelo duele mucho es muy doloroso mientras que el chalación no el chalación se instala de manera progresiva lenta ya otra característica como les dije al inicio de la charla es que el chalación su tratamiento es quirúrgico o médico mientras que en el orzuelo el tratamiento por lo general solamente es médico entonces aquí la respuesta sería chalación ¿no? mujer de 21 años con nódulo en párpado superior derecho firme e indoloro que esa es la característica principal estamos ante un chalación varón de 50 años con ojo rojo dolor ocular tiene náuseas ya vómitos midriasis y edema de córnea este es el cuadro típico de un glaucoma agudo de ángulo estrecho ¿no cierto? varón de 50 años tiene el ojo rojo le duele mucho tiene tanto dolor que tiene hasta náuseas y vómitos y una característica es que la pupila se encuentra midriática y hay edema de córnea cuando hablamos de que la córnea está edematizada estamos hablando de una presión por encima de los 50 milímetros de mercurio ¿no? decimos que la presión intraocular es normal en el ojito cuando es menos de 20 eso es lo normal 50 milímetros de mercurio y ya estamos entre una ante un glaucoma agudo y es así como se ve ¿no? miren está la pupila dilatada hay incluso hemorragia a nivel de la este es un glaucoma agudo muy probablemente neovascular puede ser por retinopatía diabética o por obstrucción de la vena central de la retina ¿se acuerdan? el glaucoma neovascular era producido por esas dos causas por esas dos patologías varón de 50 años con ojo rojo dolor ocular náuseas vómitos nitriasis edema de córnea diagnóstico más probable glaucoma varón de 20 años acude a consulta por enrojecimiento ocular sensación de cuerpo extraño quemazón y secreción purulenta ¿cuál es el diagnóstico más probable? varón de 20 años acude a consulta por enrojecimiento ocular sensación de cuerpo extraño quemación y secreción purulenta ¿cuál es el diagnóstico? bueno glaucoma no nos dice dolor chaláceo no nos están hablando de tumoración orzuelo tampoco nos están hablando de tumoración ¿no? aquí lo más si hay secreción lo más probable es que sea una con un dimitismo ¿cierto? bueno entonces el conducto lacrimonasal drena en el cognete nasal esto es anatomía ¿ya? siempre va el conducto lacrimonasal acá está esto es tenemos el canalículo acá está el canalículo superior el canalículo inferior ¿no es cierto? ambos se van a unir a nivel del saco lagrimal y van a desembocar acá en el meato inferior ¿ya? acá van a desembocar en el meato inferior tenemos la glándula lagrimal principal ¿no? acá se secreta se forma la lágrima y también tenemos los accesorios que son las de Wolf y de Krauss ¿ya? son las glándulas este lagrimales accesorios la dracriocistitis crónica rehogadizada estos son este por obstrucción de las glándulas lagrimales la obstrucción de las glándulas lagrimales si puede producir esto ¿no? una inflamación y posterior infección porque ustedes saben que en toda la superficie en todas las mucosas en todas nuestras mucosas en la superficie ocular tenemos este ¿cómo se llama? esta filococos epidermidis que están que son saprofíticos con nosotros pero cuando hay una infección o hay una laceración esto puede producir las dacriocistitis ¿no? no solamente por bacterias también pueden ser producidas por hongos pero lo más frecuente es que se produzcan por bacterias ¿no? las dacriocistitis o por esta filococos ¿no? que también es el más frecuente entonces el conducto lagrimonasal drena en el cornet nasal inferior varón de 30 años con celulitis orbitaria de ojo izquierdo de un día de evolución lo hospitaliza empieza en el tratamiento antibiótico y a las 24 horas presenta ceguera del ojo contralateral ¿cuál es el diagnóstico más probable? aquí el diagnóstico más probable la celulitis orbitaria el desenlace más fatal de una celulitis orbitaria es este la trombosis del seno cavernoso ¿no? cuando ya va y compromete el ojo contralateral es siempre ante una celulitis orbitaria el tratamiento es sistémico ya hay que hospitalizar al paciente si es un niño con más razón porque tiene mayor mayor incidencia de hacer trombosis de seno cavernoso ¿cuál es la diferencia entre una celulitis orbitaria y una celulitis preceptal? la preceptal los movimientos oculares se persisten aún no es tan dolorosa mientras que la celulitis orbitaria que antiguamente se llamaba postceptal es como un ojo congelado por más que le decimos al paciente mide hacia arriba hacia abajo a la derecha a la izquierda el paciente no puede no puede movilizar el ojo el ojo se encuentra congelado entonces este eso ya nos está hablando de cierto grado de gravedad y si a esto le sumamos el dolor intenso entonces estamos ante una celulitis orbitaria lo ideal es iniciar inmediatamente el tratamiento endovenoso para evitar que ocurra lo que ocurre acá ¿no? una trombosis de seno cavernoso este es un niñito hay edema de párpado ¿no es cierto? y estas las causas de las celulitis orbitaria pueden ser incluso este bueno también son bacterianas por el estafilococosaurio ¿no? pueden ser causadas también por una este por una sinusitis ¿no? cuando se rompe a nivel de la lámina cricosa se rompe la lámina cricosa porque hay una una infección a nivel de los senos paranasales todas son causas de celulitis orbitaria entonces acá varón de 30 años con celulitis orbitaria del ojo izquierdo en un día de evolución es hospitalizado iniciándose el tratamiento antibiótico y a las 24 horas presenta ya ceguera del ojo ¿cuál es el diagnóstico? trombosis del seno trombosis del seno cavernoso la membrana del decimen se encuentra a nivel de como les dije la córnea tiene 5 capas empezando desde la más externa es la el epitelio corneal de ahí sigue la membrana de boma de ahí sigue el estroma de ahí sigue la decimen y de ahí sigue el endotelio corneal ¿no? la decimen es la es la membrana más fuerte y más resistente que tiene el ojo este incluso cuando hay úlceras micóticas o úlceras bacterianas ¿no? severas este estas bacterias y estos hongos logran perforar el epitelio la boma la boma y el estroma pero cuando llegan a la decimen se encuentran ante una ante una capa muy dura ¿no es cierto? y es la más la más difícil de ser penetrada ¿no? es la más difícil entonces el paciente empieza puede haber una lo que se ve son los decimatoceles ¿no es cierto? se ve que el ojito sale como una pancita pero es la decimen que todavía está resistiendo que no se perfore el ojo totalmente ¿no? es una membrana muy importante y muy fuerte que le da mucha resistencia al ojito la membrana de decimen que se cuenta a nivel de la corte varón de 70 años acude a emergencia por pérdida de visión súbita del ojo derecho al examen al examen del fondo de ojo se encuentra el signo de mancha rojo cereza ¿cuál es el diagnóstico más probable? a ver chicos de acuerdo a lo que les he dicho ¿cuál podría ser aquí el diagnóstico? ¿alguien se anima? el famoso signo de la mancha rojo cereza con la retina totalmente pálida ¿cuál podría ser? la A la B la C la D la E ¿no se anima? muy bien la C perfecto chicos la C ¿ya ven? fácil es oclusión de la arteria central de la rotina perfecto la presencia de sangre en cámara anterior se le conoce como IFEMA ¿ya? IFEMA hipopio es pus en la cámara anterior ¿no? lo podemos encontrar el hipopio en los pacientes que hacen uveitis anteriores o iridociclitis han encontrado mucho el término iridociclitis en esta en este examen ¿no es cierto? entonces el hipopio viene a ser el acúmulo de células ¿no? de células de glucositos en la cámara anterior la hiperopia es igual que decir la hipermetropía ¿no? que es una ametropía entre las ametropías tenemos la hipermetropía la miopía y el astigmatismo ¿no? también tenemos la presbicia la hiperopia es la hipermetropía el hipema es el acúmulo de sangre de la cámara anterior hipertropia hipotropia la hipertropia es cuando el ojito el ojito es un tipo de estrabismo cuando el ojito está mirando hacia arriba eso se llama hipertropia ¿no? tiene un estrabismo vertical la mirada hacia arriba y la hipotropia es la mirada hacia abajo un estrabismo vertical hacia abajo entonces acá lo que tenemos se llama ifema varón de 23 años presenta nódulo rojiz indoloro más visible en el lado conjuntival del párpado ¿cuál es el diagnóstico? si no duele ¿qué podría ser? ¿se acuerdan? dijimos que habían dos diferencias entre el chalasio y el orzuelo el orzuelo es súper doloroso y si no duele entonces es un chalasio ¿no es cierto? un chalasio sobre el chalasio se puede decir es una alteración inflamatoria de las glándulas de 6 es una alteración inflamatoria de las glándulas de mol 6 y mol acuérdense ese es el orzuelo es una alteración inflamatoria de las glándulas de meibomio eso es un chalasio produce signos inflamatorios pero también hay tumor que es el signo más importante ¿no es cierto? entonces acá es una alteración inflamatoria de las glándulas de meibomio ese es el diagnóstico esa es la clave ¿no? la sé continuamos una mujer joven padece edema tumefacción irritación palpebral derecha al cabo de varios días se resuelve el proceso sin tratamiento médico muy bien una mujer joven padece edema tumefacción irritación palpebral derecha al cabo de varios días se resuelve el proceso sin tratamiento médico quedando como residuo una masa redonda indolora en el párpado inferior próxima al canto externo que crece lentamente en la exploración se halla una tumefacción subconjuntival de color rojizo ¿cuál es el diagnóstico más probable? a ver ¿qué podría ser? una mujer joven padece de edema tumefacción irritación palpebral derecha al cabo de varios días se resuelve el proceso sin tratamiento médico si quieren ver pero queda un residuo una masa redondita indolora en el párpado inferior queda la queda la bolita ¿no es cierto? entonces eso es un chalacio ¿no? chalacio un paciente presenta depósito de grasa subcutánea en el párpado ¿cuál es el diagnóstico más probable? eso es un depósito de sangre subcutáneo eso es un santelasma ¿ya? los nebus de ota cuando vemos un pacientito así con nebus de ota siempre hay que sospechar que puede tener su su presión intraocular elevada al igual que en el hemangioma ¿no? un paciente que presenta entonces saca la clave es la A ¿cuál de estos parásitos podemos hallar en los folículos pilosos de un paciente con blefaritis? el parásito por excelencia en el ojito en los párpados es el demodes foliculor demodes foliculor ahí está son parásitos que se encuentran en el borde de los párpados el tratamiento para lo único que sirve la ivermectina hablando de la coyuntura es para esto para el parásito así que todos los que han tomado ivermectina pasto ya no tienen demodes es para lo único que sirve y para lo único que está demostrado ¿no? es pues este se coloca una gota por kilogramo de peso se toma y en una sola dosis y te quito o sea que lo único que hemos logrado acá en Perú es que ya nadie tiene ya creo que ya no hay demodes foliculor entonces demodes foliculor ¿cuál de estos es para el demodes foliculor y es el el parásito que se encuentra en los folículos pilosos lo más importante el dirigión que se relaciona con la exposición al viento al sol algunas teorías este defienden esta hipótesis ¿no? de que de que puede estar relacionado a la contaminación al viento ¿puede ser unilateral o bilateral? bueno puede ser una predisposición genética es una formación carnosa triangular de la conjuntiva no es igual a una pingüécula la pingüécula es este este es como el dirigión pero la diferencia es que no llega a la córnea todos todo eso es un dirigión pero lo más importante o sea si me dicen que es un dirigión yo tengo que decir que es una formación carnosa triangular de la conjuntiva que va hasta la córnea ¿no? entonces ese es un dirigión ahí está ¿no? ese es un dirigión en cambio la de acá es una neoplasia intrepitelial la que está abajo se caracteriza porque aquí podemos ver los vasos acá se ven las cabezas de los vasos esto es una neoplasia en cambio acá es un dirigión ¿no? el tratamiento es quirúrgico se retira generalmente por estética pero en este caso por ejemplo en el de la fotografía si estamos viendo que el dirigión está casi ya llegando a la luz del iris ¿no? y si esto se ve en la lámpara de hendidura cuando uno lo acerca con el microscopio para operarlo acá hay una raíz que ya está comprometiendo el eje visual entonces no este es un dirigión grado 4 a la hora que se retire va a quedar una pequeña cicatriz no es lo ideal esperar acá ¿no? siempre hay que retirarlo cuando esté acá entre el limbo corneal y la periferia del iris la periferia de la pupila mejor dicho entonces ahí sería lo ideal retirar no esperar que avance tanto porque ahí se va a quedar una cicatriz a nivel del eje visual y en la parte de abajo es una neoplasia entre epitelia pero el tratamiento es igual se reseca bueno en la neoplasia entre epitelia lo que hay que hacer si hay que dejar ciertos márgenes ¿no? y usar y usar este antimitóticos para evitar que esto pueda pueda crecer ¿no? por eso es importante todas las personas que usan lentes que sus lentes tengan protección V400 usar lentes durante todo el verano como una protección V400 porque así como hay cáncer en la piel también hay cáncer en el ojo ya no es una vanidad no es este una moda es una cuestión de salud pública ¿no? todos deberíamos usar lentes oscuros durante el verano y si usamos lentes con medida que estos lentes tengan mínimo protección V400 bueno ahora con la coyuntura que tengan blue defense pero mínimo tienen que ser lentes medicados con V400 ¿ya? lo más importante del dirigio ya es una formación carnosa triangular que va hasta la que va desde la conjuntiva hasta la cornea ¿ya? el engrosamiento triangular de la conjuntiva que avanza hacia la cornea se llama terigio la infección piógena aguda localizada en una o más glándula de 6 o de mol eso dijimos 6 y mol es el orzuelo ¿ya? 6 y mol acá lo que vemos son sinequias este es cuando cuando por ejemplo hay infecciones mal curadas que dejan cicatrices puede dejar sinequias en el ojo o con tibitis ¿no? entonces vamos a ver orzuelo ¿ya? la infección biógena aguda localizada de una o más glándulas de 6 y de mol se denomina o suelo el hipopio es la colección de pus dijimos ¿no? en la cámara anterior el primero es hipopio en el segundo es unifema y el tercero es una hemorragia subconjuntival muy frecuente en los pacientes que tienen ojos secos también pero un menor porcentaje pacientes que tienen este son hipertensos crónicos ¿no? que toman medicamentos para la presión arterial que se descompensa tienen una súbita elevación de la presión arterial y entonces se puede romper un vasito a nivel de la conjuntiva y lo otro que es más frecuente es que tengas el ojito seco te lo frotes en la noche y amanece así eso no es glaucoma el glaucoma es cuando está todo el ojo rojo toda la toda la esclera se encuentra con equimosis ¿no? toda la esclera está roja hay una hemorragia subconjuntival total en el glaucoma mientras que en la hemorragia subconjuntival simplemente es sectorial acá vemos un nivel de sangre en cámara anterior fema y popio nivel de pus en la cámara anterior ¿no? que esto es el resultado a veces de la subeditis en la colección de pus en cámara anterior la eversión del borde parpebral se denomina a ver acá hay varios términos que hay que saber la triquiasis viene a ser el crecimiento este aberrante de las pestañas y es producto generalmente de una mala cicatrización a nivel del borde parpebral ¿no? blefaritis cuando ha habido herpes en el borde parpebral entonces quedan cicatrices en el borde parpebral entonces las pestañas crecen de manera desordenada ¿no? la distiquiasis es cuando este en la distiquiasis es cuando por ejemplo la glándula germinal la glándula madre no se no se no se no se diferencia en un folículo piloso sino en un folículo pilosebáceo el entropio son las pestañas hacia adentro el ectropio son las pestañas hacia afuera la poliosis vienen a ser las pestañas blancas ¿no? que lo encontramos en los pacientes que tienen albinismo entonces eversión es hacia afuera ectropio ¿ya? ¿cuál de estos signos o síntomas clínicos proporcionan el diagnóstico más preciso de glaucoma agudo un glaucoma agudo la característica más importante que ustedes incluso pueden verlo cuando hagan su internado con su con su linternita pueden iluminar la pupila y ven la pupila dilatada y el paciente está con mucho dolor entonces uno de los signos o signos más importantes del glaucoma agudo bueno síntoma es el dolor el dolor pero acá dolor ocular pero acá dice dolor ocular moderado el dolor ocular es intenso tanto así que el paciente tiene náuseas y vómitos y el signo que ustedes pueden verlo con su linternita de internito la pupila dilatada ¿ya? acá se ve la pupila dilatada glaucoma agudo por ángulo cerrado ¿cuál de estos signos o síntomas clínicos proporcionan el diagnóstico más preciso de glaucoma agudo pupila dilatada no se olviden ¿ya? pupila dilatada en el tratamiento de urgencia de glaucoma agudo ¿qué fármaco se debe indicar? bueno cuando estemos en emergencia lo que hay que dar siempre es acetazolamida incluso a veces no sé si ustedes habrán pasado por el consultorio de oftalmología a todos nosotros oftalmólogos dilatamos a los pacientes ¿no? pero ha pasado alguna vez que de repente por ahí los han dilatado en el seguro dilatan sin evaluarlos antes ¿no? puede ser que el paciente tenga la cámara estrecha y le cocian un glaucoma en ese momento hay que darle acetazolamida ¿no? la acetazolamida baja la presión bastante rápido el único problema que produce hipopotasemia entonces hay que darlo junto con este con suero ¿no? con sales de hidratación o por último con un gator ¿no? pero siempre hay que darlo con algo que que atenúe los efectos colaterales de la acetazolamida ¿no es cierto? que es la hipopotasemia los calambres entonces si estamos en una tenemos una urgencia glaucoma agudo lo que puede ayudar a bajar la presión en glaucoma agudo es la acetazolamida por excelencia ¿ya? en caso de glaucoma agudo ¿cuáles son los medicamentos de elección? la acetazolamida es un diurético ¿ya? los de elección diuréticos olvídense corticoides no los corticoides todo lo contrario suben la presión hay pacientes que son corticosensibles uno les coloca les da para una conjuntivitis este suciprofluxacin o con dexametasona y llegan con glaucoma por 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 sensibilidad al corticoide por eso siempre con el corticoide mucho cuidado sobre todo en los extremos de la vida en los pequeñitos de preferencia no darles corticoides y en las personas muy muy mayores de preferencia tampoco dar corticoides antibióticos puros los jóvenes sí pueden usar corticoides porque también es un antiinflamatorio por excelencia ¿cuándo se da corticoide? ¿cuándo es tratamiento de elección el corticoide? solo cuando tenemos uveitis no se olviden en la uveitis que es una inflamación severa del ojo de la capa media del ojito ahí el tratamiento de elección es corticoide y atropina ¿y por qué lo damos a pasos sin temor a que suba la presión? porque una de las características del paciente con uveitis es que uno le toma la presión y si le dije que lo normal es 20 el promedio tiene entre 10 y 20 promedio 14 o 12 paciente con uveitis tiene la presión súper baja 5 6 entonces tú le das corticoides y ese es el tratamiento de elección solamente en paciente que tiene uveitis en los pacientes que tienen uveitis corticoides y atropina si se da corticoide puro no sirve tiene que ser corticoide y atropina entonces en caso de glaucoma agudo aquí lo que se tiene que dar es diurético en caso de uveitis el tratamiento es apunten ahí corticoide y atropina y en glaucoma agudo diuréticos ¿no? incluso se puede dar hasta diuréticos endovenosos se puede usar fenilefrina para el examen rutinario del fondo de ojo excepto en que pacientes hipertensión arterial cardiopatía isquémica niños menores de 2 años paciente con glaucoma agudo eso es lo que les decía siempre para dilatar un paciente hay que pensar lo ideal es que pasen por evaluación no que se los dilate antes de ser evaluados no hay que dar ningún medicamento que haga que se dilate la pupila si el paciente de por si tiene la cámara anterior muy estrecha sospechamos de un glaucoma cuando la pio está por encima de 21 ¿no? se acuerdan que le dije lo normal 10 y 20 ¿no? entre 10 y 20 21 y estamos ante una hipertensión sobre todo hipertensión ocular ahora no todos los pacientes que tienen glaucoma tienen la presión alta hay glaucomas normotensos que tienen 18 y tienen glaucoma tienen 16 y tienen glaucoma porque glaucoma ¿cuál es el concepto de glaucoma? el concepto de glaucoma es muerte del nervio óptico daño del nervio óptico eso es glaucoma ahora no todos los pacientes que tienen glaucoma tienen la presión alta pero sí todos los pacientes que tienen presión intraocular alta a la larga pueden hacer daño al nervio óptico y por lo tanto glaucoma ¿no? la triada asintomática de glaucoma congénito es en el glaucoma congénito lo que vamos a ver es que el niño tiene las córneas muy grandes ¿ya? vamos a ver las córneas grandes vamos a ver este lagrimeo epífora ¿no es cierto? ¿no es cierto? eso es lo que vamos a ver fotofobia también no tolera la luz del sol megalocornia entonces la triada asintomática de glaucoma congénito es epífora fotofobia y macroftalmia esa es ¿ya? uno de los siguientes no es característico de glaucoma agudo el glaucoma agudo que se instala rápidamente ocasiona solo en cuestión de horas visión borrosa produce edema corneal edema corneal no se olviden presión intraocular por encima de los 50 milímetros de mercurio un dolor intenso ¿no? que te da náuseas excavación papilar este signo la excavación papilar esta ¿se acuerdan cuando les enseñé la primera imagen de la rutina donde veíamos una leve palidez en el centro del nervio óptico y todo rosadito que esa palidez debería ser la tercera parte de todo el nervio óptico cuando estamos ante un glaucoma crónico de larga data esta palidez es esta palidez es este es muy grande vamos a ver imagínense dos discos imagínense en su cabecita dos discos dos círculos un círculo grande y un círculo pequeño el círculo pequeño tiene nosotros cuando hacemos la descripción del nervio óptico siempre ponemos cero dos cero tres cero cuatro cero cinco cero seis ¿qué significa ese cero cero tres cero cuatro cero cinco cero seis significa que el círculo que está dentro del círculo más grande viene a ser la tercera parte entonces un huevo todo el huevo vendría a ser el nervio óptico y la yema la entrada la excavación ¿no es cierto? o una dona más fácil ¿no? una dona toda la dona en la periferia es todo el nervio óptico y lo de adentro que es un hueco es la excavación y toda la dona toda la dona toda la dona vienen a ser las fibras nerviosas ganglionares entonces cuando nosotros hablamos nosotros hablamos del glaucoma estamos hablando de que la excavación de la dona es tan grande tan grande que ya no sería cero coma tres sino cero coma seis o cero coma siete y eso significaría que me queda poquita dona me queda como un anillo delgadito eso solamente viene esa es la cantidad de nervio óptico que me queda entonces cuando vemos que la excavación es muy 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 grande excavación papilar a eso se refiere cuando estamos ante un glaucoma crónico de larga data ¿no? como les dije desgraciadamente el glaucoma crónico no avisa ¿no? a veces el paciente los pacientes mayorcitos se van a a una óptica y ahí se hacen su lentecito pero lo ideal es que un paciente a partir de los cuarenta años si tiene antecedentes familiares de glaucoma o antes ¿no? se haga un fondo de ojo pero siempre hay que hacerse fondo de ojo porque a veces se detecta cuando ya es muy tarde si lo detectamos a los cincuenta o sesenta años el pronóstico visual es muy bueno porque se le da tratamiento al paciente y puede llegar a los ochenta años viendo muy bien pero si detectamos al paciente cuando ya tiene cataratas además de glaucoma a los setenta o ochenta años esto de glaucoma ya no tiene vuelta atrás ¿no? el deterioro neuronal es rapidísimo ya no se puede hacer mucho por eso es importante que cuando vayan a un oftalmólogo les hagan una evaluación completa ¿no? con fondo de ojo incluido para descartar esto que es el glaucoma entonces uno de los siguientes no es característico del glaucoma agudo la excavación papilar porque eso nos está hablando de un glaucoma crónico el paciente puede tener un huecazo en el nervio óptico pero nunca se dio cuenta ¿no? ¿por qué? porque cuando le hacen la agudeza visual el paciente lee hasta abajo ¿no? tiene veinte veinte de agudeza visual pero en el glaucoma lo que se pierde es la visión periférica es lo primero que se pierde no se pierde la visión central a lo último que se pierde es la visión central cuando ya es un glaucoma terminal entonces cuando hablamos de excavación papilar ya estamos hablando de algo crónico de años ¿no es cierto? uno de los siguientes no es característico del glaucoma agudo la excavación papilar varón asintomático se le halla una excavación papilar importante y una presión intraocular alta no tiene otros hallazgos persistiendo una aparente buena agudeza visual aquí es diferente no se vayan a confundir de acá dice 0,7 pero aquí está hablando de la agudeza visual la agudeza visual también se puede colocar entre 1 que significa 20 sobre 20 0,9 que es 20 sobre 30 es otro tipo ¿no? aquí dice 0,7 pero no se está refiriendo a la excavación sino se está refiriendo a que el paciente no ve las tres últimas líneas de la cartilla de SNEL es otro tipo la agudeza visual acá lo ideal sería que hubiesen puesto 20 sobre 40 ¿no? ¿cuáles de estas patologías podría explicar esta aparente contradicción? o sea si le haya una excavación papilar importante no nos dicen cuánto imaginemos que puede ser 0,7 como dice yo 0,8 y una presión intraocular alta pero tiene una buena agudeza visual tiene una muy buena agudeza visual claro porque 0,7 está muy cerca de la unidad unidad es lo perfecto en agudeza visual no se vengan a confundir en agudeza visual ponen AB igual 1 eso es perfecto en excavación lo perfecto excavación del nervio óptico lo perfecto es 0,3 ya son dos cosas muy diferentes entonces acá dicen como si el paciente tiene presión alta y tiene una excavación papilar importante imaginemos que tiene un hueco de 0,9 ¿no? entonces y tiene la presión alta su agudeza visual todavía sigue siendo buena porque 0,7 todavía se considera algo bueno 0,7, 0,8, 0,9 en agudeza visual ojalá que no se me enrede en agudeza visual está bien entonces ¿cuáles de estas patologías podría explicar esta aparente contradicción? glaucoma primaria de ángulo cerrado no glaucoma crónico simple glaucoma inflamatorio bloqueo papilar es un glaucoma crónico ¿no? como les dije la agudeza visual puede estar muy bien pero sin embargo este el daño del nervio óptico miren imaginemos que el paciente es este que está acá acá está muy bien explicado acá está bien ya se ve miren aquí está bien ven este de acá es la periferia del nervio óptico ahí está no hay que presionar mucho esta es la periferia pero si se dan cuenta esta excavación es acá miren lo blanco es grande grande hay un huecazo en el nervio óptico y lo único que me queda de nervio óptico es este pedacito chiquitito esto que estoy acá remarcando no sé si ven este es ya casi un glaucoma terminal todo está pálido recuerden voy a escribir acá al costadito lo normal es esto esto es casi lo normal esto es 0,3 mientras que lo que ven ahí en la imagen en la figura lo voy a dibujar acá es esto mírenme este es un glaucoma avanzado este es un glaucoma no hay vuelta atrás ahora recuerden que todo esto son fibras nerviosas ganglionares son neuronas entonces si de aquí yo pasé acá esto es irreversible el hueco acá es 0,9 toda esta cantidad de fibras que se perdieron nunca más se vuelven a recuperar y lo que se ve en el campo visual es esto un escotoma de isla central un escotoma central ya entonces es más o menos el paciente que está ahí no nos ha dicho cuánto de excavación pero nos dice más o menos que nos dice la pregunta dice varón asintomático sería una excavación papilar importante digamos que 0,9 pío alta sin otros hallazgos persistiendo una aparente buena agudeza visual la agudeza visual es cuando yo esta es ave acuerden una cosa es ave y otra cosa es relación copa disco esta es relación copa disco copa que es esto de acá con el disco esto se llama relación copa disco lo normal 0,3 en agudeza visual lo normal es que le digan a ustedes cuando saquen sobre 20 20 sobre 20 eso es lo normal o lo que es lo mismo 1 ¿no es cierto? ahora si a mí me dicen que mi agudeza visual es 0,7 más o menos eso podría ser un un 30 sobre un 30 sobre un 30 sobre 20 o un 40 sobre 20 algo así no un 30 sobre 20 más o menos eso podría ser ¿no? un y medio no 0,7 está casi cerca de la unidad no puedo borrar esto de acá no está mal eso está mal ya está no borra ya está ya al revés es perdón 20 sobre 30 ahí es más o menos esto es 20 sobre 30 ya que es diferente nosotros en oftalmología y cuando vayan a los hospitales esa es la numeración que usamos 20 sobre 20 20 sobre 30 20 sobre 40 no usamos 0,7 ¿por qué? porque esto se confunde con la relación copa-disco ¿ya? entonces 0,7 casi siempre lo usamos para más bien para ver la excavación bueno ya este yéndonos a la pregunta en concreto ¿cuáles de estas patologías podría explicar esa padriente y contradicción? es el glaucoma crónico ¿no es cierto? ¿por qué? porque el glaucoma crónico se caracteriza porque este el paciente aparentemente ve bien pero nadie sabe lo que está pasando en su nervio óptico porque el glaucoma no da síntomas lo único que da síntomas es el glaucoma agudo de ahí el glaucoma crónico no da ninguna sintomatología y el paciente anda por la calle y tiene todo esto ¿ya? varón asintomático entonces es un glaucoma crónico simple en un episodio brusco de visión borrosa en que hay visión de halo alrededor de luces dolor ocular penetrante náuseas y vomitos ¿eso qué es chicos? a ver ¿se animan a contestar? ¿qué podría ser eso? una iritis aguda una conjuntivitis aguda un glaucoma de ángulo cerrado ¿ya? un paciente presenta ojo presenta el ojo izquierdo con hiperemia sin picor y con la pupila en midriasis media reactiva si tiene hiperemia y solamente en un solo ojo ¿no es cierto? y no le pica y tiene midriasis ¿eso qué es? ¿cómo les dije qué podía ser? midriasis midriasis glaucoma agudo muy bien eso es glaucoma agudo no se olviden en la oveitis no hay midriasis todo lo contrario ¿ya? acuérdense porque esas son las dos enfermedades después de las conjuntivitis que pueden ver con mayor frecuencia en emergencia oftalmológica el glaucoma que se caracteriza por la pupila dilatada y la oveitis glaucoma y oveitis ambos tienen ojo rojo pero la diferencia es que el glaucoma la pupila está dilatada en la oveitis no no está dilatada la pupila ¿no es cierto? en el glaucoma la presión está por encima de 20 en la oveitis por lo contrario la presión puede estar por debajo de 10 ¿ya? y el glaucoma agudo duele la oveitis también duele pero no es tanto como el glaucoma agudo que le da náuseas y vómitos no es glaucoma agudo varón de 57 años sufre ojo rojo doloroso disminución de la visión de un día varios episodios similares se resolvieron espontáneamente pero ahorita tiene inyección ciliar con gran reacción de la cámara anterior hay edema de córnea edema de córnea no se olviden edema de córnea presión ocular mayor de 50 midriasis media reactiva eso es de nuevo un glaucoma agudo ¿ya? de ángulo estrecho esos son típicos varón de sin ¿no? el glaucoma neovascular es una forma terminal ¿se acuerdan que les dije al inicio de la charla? el neovascular es producto de dos patologías el glaucoma neovascular no se olviden el glaucoma neovascular ¿quiénes hacen glaucoma neovascular? los diabéticos los diabéticos y los que tienen obstrucción muy bien diabéticos diabéticos y los que tienen obstrucción de la vena central de la retina son dos causas de glaucoma neovascular muy bien retinopatía diabética perfecto ¿se denomina catarata a toda opacidad del cristalino que afecta la corteza el núcleo la cápsula la corteza o núcleo indistintamente la corteza y núcleo simultáneamente ¿no? puede ser vamos a ver acá dentro de lo que son cataratas las cataratas pueden ser cataratas nucleares cataratas corticales cataratas subcapsular posterior ¿no es cierto? entonces es la la corteza y el núcleo de manera indistinta ¿no? la cápsula no porque si bien es cierto no afecta la cápsula ¿por qué? ¿por qué no afecta la catarata la cápsula? el cristalino está dentro de una cápsula ¿no es cierto? dentro de una cápsula entonces cuando nosotros retiramos la catarata retiramos todo el contenido de la cápsula y la cápsula se queda es la bolsita y ahí es donde introducimos el ente intraocular entonces puede puede haber una catarata cortical y nuclear indistintamente varias cosas podemos encontrar ¿no? compromiso de la corteza del núcleo o a veces solo de la corteza ¿no? pero es corteza o núcleo de manera indistinta ¿ya? esa es la catarata así se ve esa es una persona de más o menos 60 años ¿no? todos vamos a hacer cataratas si somos personas si no sé si ustedes son sus abuelitos que son mayorcitos y que ven bien porque hay personas que si no tienen enfermedades metabólicas no son hipertensos no son diabéticos son personas delgadas ¿no? han tenido una vida bastante sana son deportistas ahora ya mayores efectivamente pueden tener catarata pero es una catarata de acuerdo a la edad que tienen ¿no es cierto? ¿cuáles son las cataratas que tienen que ser operadas porque son cataratas patológicas ¿no? las cataratas que hacen los diabéticos ¿no? el paciente tiene 50 años pero cuando uno le va a ver la catarata tiene una catarata de un paciente de 80 no ve entonces de preferencia hay que sacarle ¿no? pacientes que tienen hipertensión pacientes que tienen enfermedades metabólicas o síndromes metabólicos hacen unas cataratas duras pacientes que viven en los trópicos en zonas donde hay mucho sol también hacen cataratas nucleares sobre todo entonces pero si como le digo si son pacientes por lo demás sano no hay ningún problema pueden ver generalmente nosotros operamos a los pacientes cuando estos no llegan a ver 20-20 ¿no? llegan a ver 20 sobre 40 es decir que le faltan como 4 líneas para completar su cartilla y se le pone lentes y no mejora se le hace fondo de ojo su fondo de ojo está excelente no tiene nada solamente es la catarata se retira esto se coloca un lente intraocular y el paciente vuelve a ver 20-20 ¿no? pero obviamente pues no va a tener la misma visión que cuando tenía 15 años pero vuelve a ver claridad lo ideal es quitar esto ahora también es cierto que la catarata es la primera causa de seguir en el mundo reversible si es un paciente que tiene una enfermedad metabólica un síndrome metabólico o diabetes yo particularmente sí sugiero una cirugía ¿no? porque los pacientes que hacen cataratas patológicas a la larga estas son tan duras tan duras que incluso si esperamos a que se pongan muy duras entramos a sala de operaciones pueden haber como toda cirugía puede haber efectos adversos ¿no? no hay que esperar a que las cataratas sean muy duras ¿ya? para poder operar al pacientito entonces se denomina catarata todo paciente cristalino que afecta corteza o núcleo de manera indistinta esto es conceptual ¿ya? la fotocoagulación de las áreas de isquemia periférica en la retinopatía diabética previene la aparición de el tratamiento gol estándar de los pacientes que ya tiene retinopatía diabética proliferativa según el último estudio que ocurrió ya es la panfotocoagulación ¿no es cierto? así como se así como se cercenan algunos miembros cuando el paciente ya hace necrosis de los miembros ¿no? este en los pacientes que tienen retinopatía diabética y donde hay mucho 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 sangrado si hay que colocar fotocoagulación se le hace una panfotocoagulación es toda la retina se coloca láser solamente se deja la mácula ¿no es cierto? para evitar que a la larga también hagan pues el glaucoma neovascular ¿no? para que no hagan glaucoma neovascular entonces ¿por qué se hace la panfotocoagulación? para prevenir el glaucoma neovascular recién nacido que presente epífora fotofobia macroftalmia acuérdense cuando les hablan de macroftalmia ojo grande fotofobia y lagrimeo eso es glaucoma congénito ¿ya? glaucoma congénito sobre el tratamiento de glaucoma crónico simple ¿qué es falso? la epinefrina reduce la formación de moracuoso el tratamiento tópico de elección sonobetabloqueante ese es el gol estándar el timolol hasta hace 60 años el timolol era el gol estándar hoy ya son las prostaglandinas ¿no? pero ¿por qué? porque pues en el medio tenemos más pacientes que tienen arritmias cardíacas ¿no? asmáticos y eso sí está contraindicado para el uso de timolol ¿no? pero si el paciente no es asmático ni tiene arritmas cardíacas el timolol aún sigue siendo muy bueno se usa también las prostaglandinas que ayudan a bajar la presión intraocular la acetazolamida recuerdan que les dije también puede usarse así como se usa vía oral ¿no? acetac de 250 miligramos también se puede usar vía tópica que es la dorsolamida se puede realizar la telegloplastía láser en paciente crónico si eso es ese es un tratamiento ya hoy por hoy el tratamiento de glaucoma realmente lo ideal es hacer otra telegloplastía o hidrotomía y la hidrotomía es para son los tratamientos láseres que es lo ideal pero la hidrotomía es para paciente con cámara estrecha y aquí estamos hablando de glaucoma crónico entonces si estamos hablando de glaucoma crónico estamos hablando de glaucoma crónico de ángulo abierto entonces acá sería la respuesta esta ¿no? la E el tratamiento de elección es la hidrotomía eso es falso la hidrotomía es tratamiento de elección pero para el glaucoma agudo no para el crónico ¿ya? acerca del glaucoma ¿qué es falso? se produce afectación de la cabeza del nervio óptico claro recuerda esto es lo normal en la entrada del nervio óptico pero cuando ya estamos en un glaucoma terminal ya acá exagerando ¿no? ya está acá exagerando este es un glaucoma crónico ¿se produce afectación de la cabeza del nervio óptico? claro aquí está la afección ¿se produce pérdida del campo visar? claro el glaucoma crónico simple precisa tratamiento por supuesto el glaucoma normotensional es mayor a 121 no pues ¿no? dijimos que lo normal es 10 20 ¿ya? esto es contra falso la hipertensión ocular no precisa la hipertensión ocular yo veo un paciente con hipertensión y si su nervio está sanito yo tengo que darle tratamiento este para la presión del ojo que también es el timolol porque no voy a esperar a que dañe el nervio óptico para darle tratamiento yo no puedo dejar un paciente con presión alta en el ojo que ande por ahí porque a la larga se va a dañar su nervio óptico y como les dije eso no tiene cura no quien les diga que le diagnostican glaucoma y ya lo curaron de glaucoma les miente todo el daño que ya se hizo de glaucoma no se va a revertir pero lo que se puede hacer es prevenir un desenlace fatal ¿no? si lo hallamos a los 50 efectivamente por más tratamiento que demos y hagamos láser puede que pierda fibra pero no va a quedar sigo ese paciente ¿no? va a tener calidad de vida que es lo que se quiere hoy por hoy ¿no? que las personas tengan calidad de vida un lactante de 4 meses de edad presenta lagrimeo y fotofobia desde hace 2 meses la cornea izquierda parece más grande o sea es una megalocornea o buftalmo ¿no? ya sabemos tiene lagrimeo tiene fotofobia y tiene la cornea izquierda grande ¿eso qué es? eso es un glaucoma ya ah disculpe recién veo entonces la E también sería falsa ¿en cuál? disculpe en la pregunta 54 cataratas no ¿en la 54? ¿en el lactante de 4 meses de edad? ah ya en la 53 acerca del glaucoma que es falso la hipertensión ocular no precisa tratamiento ah también también la hipertensión ocular sí debe tener sí debe tener el tratamiento pero recuerden algo ya que ustedes están postulando los exámenes los sacan de banco de preguntas de aquí más adelante vamos a ver otra pregunta con la que yo no estoy de acuerdo pero tienen dos dos respuestas ¿no? el glaucoma normotensional es una aberración eso de 121 por eso es la clave también la última es falsa pero ustedes van a sacar les cuento algo van a sacar del banco de preguntas las preguntas para su examen ni un médico por el tiempo que lo tenemos así colapsado se sienta a hacer preguntas son del mismo banco efectivamente la última también es falsa pero ustedes por lógica siempre te ponen a veces dos que son falsas pero la que es más recontra falsa es la D ¿no es cierto? no se puede marcar dos claves entonces acá la clave es la D muy bien muy bien chicos sí lo ideal es que estudien tienen que estudiar tienen que estudiar ¿no? pero desgraciadamente a veces para dar un examen también tienes que tener un poco de astucia ¿no? y ser práctico porque desgraciadamente sí vienen de los bancos pero no se van a dedicar a banquear sino van a ser pésimos médicos tienen que estudiar tienen que estudiar el tiempo de banqueo ya son los dos últimos meses ¿no? así que hay que estudiar entonces acá cuadro de ojo rojo doloroso ya me perdí 54 ustedes están viendo la 54 ¿no es cierto? la 54 ya la hicimos ahora nos toca la 55 ¿no? cuadro de ojo rojo doloroso y pupila midriática reactiva y esto sí es facilita ¿no? es un ojo rojo doloroso pupila midriática y edema corneal y visión borrosa ¿eso qué es? ¿qué es eso muchachos? a ver contesten ojo rojo doloroso muy bien esa es la D ¿ya? esa es la D la D glaucoma agudo de ángulo salvado ¿cuál es el hallazgo exploratorio? que es el que es el que menos nos ayuda para glaucoma yo en glaucoma crónico no me voy a guiar pues la excavación papilar papilar sí ¿no? eso sí me ayuda 0.5 ya es mucho pues ¿no? dijimos que lo normal es 0.3 hasta 0.4 podría ser pero 0.5 ya me está ya yo estoy alerta ¿no? asimetría eso también es patrón mnemónico del glaucoma en un ojito hacemos fondo de ojo y en un ojito tiene 0.4 y en el otro tiene 0.6 con dos dos más o menos de diferencia entre ojo y ojo yo ya estoy pensando que puede ser un glaucoma alteraciones en el campo visual también igual es para la presión si en un ojito tiene por decir 16 y en el otro tiene 19 por más que la presión está menos de 20 es mucha la diferencia lo máximo que debe haber es dos de milímetro de mercurio de presión intraocular más de dos también ¿no? ya tengo un poco de alerta cito al paciente más frecuente para evaluarlo o hacerle una agonioscopia que también es importantísimo para un examen de glaucoma alteraciones en el campo visual también se solicita presión intraocular elevada mayor de 25 claro ¿no? agudeza visual nunca la agudeza visual nos va a ayudar para diagnóstico de glaucoma porque como les dije la agudeza visual puede estar bien y eso no para mí no significa nada ¿ya? entonces acá es la agudeza visual muy bien la D ahora en la 57 varón de 40 años que es hipermetrópico desde hace 24 horas parece de visión en el ojo derecho de a los coloreados alrededor de las luces tiene mala visión le duele el ojo derecho es tamidriático ¿no? a los pacientes que tienen que son hipermetrópicos ¿qué son los pacientes hipermetrópicos? como les dije las ametropías las ametropías son tenemos miopía miopía tenemos hipermetropía y tenemos el astigmatismo ¿no? vamos a exagerar acá un poquito pero para que más o menos se entienda el paciente miope es el paciente que tiene el ojo así largo acá está la córnea imagínense que el paciente está de costado entonces la imagen se proyecta acá lo normal lo normal más o menos es que el paciente imagínense esto es un ojo normal imagínense que este es un ojo normal que mide de adelante hacia atrás desde la córnea hasta atrás hasta la entrada del nervio óptico mide 23 milímetros entonces viene la imagen y se proyecta acá en la retina se produce el milagro de la visión en la retina acá atrás pero el paciente miópico tiene el ojo largo pero la naturaleza no le interesa que tu ojo sea largo igualito proyecta como que si tu ojo fuera un ojo no de 23 sino tu ojo es de 25 por ejemplo entonces no a la naturaleza no le interesa igual hace que se proyecte esa distancia como que si tu ojo midiera 23 y no se da cuenta que tu ojo mide 25 o 26 de adelante hacia atrás entonces ¿qué se hace para que esta imagen choque en la retina y se produzca la visión? se coloca lentes negativos entonces yo le coloco al mío le pongo un lente negativo y la imagen se corre acá y ya está viendo en el hipermetrópico es todo lo contrario más bien es un ojo así de chiquito pero igual la naturaleza no le interesa igual hace que la imagen se proyecte como que si tu ojo no midiera 20 sino 23 atrás de la retina atrás de la retina y aquí tienes que usar lentes positivos y la imagen se proyecta hacia adelante ¿qué cosa lleva que yo tenga un ojo tan chiquito como este? así chiquito chiquito imagínate estos son ojos de costado el paciente está lateral un ojo chiquito hace que haya la misma cantidad de volumen que hay acá hay acá entonces es un ojo que siempre va a estar a presión entonces los ojos chiquitos son los ojos que tienen mayor predisposición a hacer glaucomas de ángulo estrecho tienen la cámara anterior estrecha todo ese estrecho es muy chiquito a eso me refiero entonces acá dice acá tienen otra hipermetrópico si me dicen hipermetrópico yo al toque pienso ojo chiquito no el ojo chiquito que uno ve de frente me refiero al ojo que está al globo ocular al globo ocular que está dentro del ojo ¿no es cierto? que de adelante hacia atrás en vez de medir 23 mide 20 por decir ese es un ojo hipermetrópico que necesita lentes positivos porque la imagen cae atrás y al colocar la lente positiva la imagen se va hacia adelante que es todo lo contrario de lo que ocurre con el paciente miópico el paciente miópico en vez de tener 23 milímetros de adelante hacia atrás tiene 26 le tengo que poner un lente negativo ¿ya? entonces los hipermetrópicos tienen mayor predisposición a hacer la coma de ángulo estrecho ¿ya? entonces aquí me dan ese dato paciente varón de 40 años hipermetrópico desde hace 24 horas padece de visión padece de visión en el ojo derecho de halos coloreados alrededor de las luces tiene mala visión y dolor intenso en el ojo derecho con hidriasis o otro signo patognomónico ¿eso qué es? ese es un glaucoma agudo ¿no es cierto? ojo chiquito ojo chiquito así es hipermetrópico o ojo pequeño ¿ya? ojo pequeño continuamos ¿qué agentes vamos a continuar agentes tópicos que están contraindicados en los enfermos que tienen glaucoma? ya entonces los beta bloqueadores han sido los los fármacos por excelencia desde hace 60 años aquí está el timolol timolol en los últimos años bueno los alfadrenérgicos que es la brimonidina la brimonidina los parasimpaticomiméticos ¿no? son los que mimetizan al parasimpático ¿no es cierto? entonces aquí tenemos por ejemplo a la pilocarpina que se usaba antes pero ya se dejó de usar ahora sí la usamos la pilocarpina pero para hacer láser para hacer láser y hidrotomías y los parasimpaticolíticos pues no ¿no? esos son los que dilatan la pupila este es el que está contraindicado ¿no es cierto? ese es el que está contraindicado los parasimpaticolíticos exacto exacto así es así es mi drasis no se debe dar nunca 59 todos los siguientes son factores son factores predisponentes de un glaucoma de ángulo estrecho menos ¿cuál no? si yo entro un cuarto oscuro si entro un cuarto oscuro mi pupila se va a dilatar y entonces yo puedo hacer un glaucoma agudo si soy hipermétrope ojo chiquito ¿se acuerdan? no se olviden también hago un glaucoma agudo ángulo estrecho mi ojo es chiquito los midriáticos también los anticolinérgicos también en cambio los pacientes con miopía no pues no los miopes más bien ellos son los que hacen el glaucoma más frecuente que es el glaucoma de ángulo abierto porque su ojo es incluso un poquito más grande ahora también los miopes no se salvan también cuando la miopía es muy 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 miope de 15 hay pacientes que tienen 15 ellos también terminan haciendo daño en el nervio óptico pero no es el caso de ángulo estrecho es el glaucoma crónico uno de los siguientes no es típico del glaucoma de ángulo estrecho ¿cuál no es típico? el edema corneal sí ¿se acuerdan que les dije? edema corneal presión mayor de 50 ojo blanco no pues no ningún glaucoma agudo va a tener el ojo blanco el paciente viene con el ojo hinchado y rojo 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 totalmente con un montón de hiperemia conjuntival ¿no? el ojo blanco ese no no es no es típico señale qué forma de glaucoma es la más frecuente en la práctica clínica hemos hablado mucho del glaucoma de ángulo agudo pero no es el más frecuente el más frecuente no se olviden los abiertos los glaucomas de ángulo abierto esos son los más frecuentes ese es lo más frecuente ¿ya? ajá ese es el más frecuente muy bien en un paciente con un glaucoma agudo de ángulo estrecho ¿cuál tratamiento no sería el adecuado? ya pues este también es facilita ¿no? ¿cuál no yo? si tengo un paciente que tiene la cámara chiquitita ¿qué no le voy a dar? ¿qué de todo lo que está acá no se me ocurriría darle nunca? pilocarpina como les dije era lo que se daba antiguamente ¿no? hace que produzca miosis ¿no? la pupila se cierra la atropina exacto la atropina ¿ya? la atropina el manitol el manitol el manitol es el tratamiento de elección en emergencia también ¿no? el paciente cuando está con glaucoma al toque le pasamos manitol y se lo prepara para el láser para hacerle la hidiotomía manitol más hidiotomía tratamiento de emergencia de glaucoma de glaucoma 1 esas dos cosas se lo tiene ahí el paciente se le da su manitol se le baja y al toque se le hace su hidiotomía si no queda así el paciente entonces atropina es lo que jamás se le debe dar ¿y la atropina para qué se usaba? para atropina no se olviden la atropina usa midriasis pero es tratamiento electivo atropina más corticoide para oveitis ¿ya? atropina más corticoide no se olviden ¿ya? para oveitis se utiliza en el tratamiento de glaucoma agudo de ángulo cerrado ¿qué es lo que no se utiliza? ¿qué es lo que no se utiliza? ya esto es facilita ¿no? colirios midriáticos continuamos causa más frecuente de excavación papilar con rechazo nasal ¿por qué se dice rechazo nasal? ¿se acuerda que estamos dibujando así ¿no es cierto? vamos a dibujar de nuevo otra vez el nervio óptico fondo de ojo normal acá está la entrada del nervio óptico acá está la mácula esta es la retina el fondo de ojo lo que yo veo y ajá estas son las arcadas temporales y estas son las arcadas nasales eso es lo normal pero cuando un paciente tiene glaucoma ¿qué pasa? esa es la ya está supuestamente acá está la nariz nasal ¿no es cierto? ahora vamos a un paciente con glaucoma vamos a exagerar este paciente miren no tiene nada casi de nervio óptico acá sí ¿no? acá hay bastante nervio óptico acá el hueco el hueco está gigante grande estos vasos se nasalizan ¿qué significa? ya no son tan temporales si no se hacen así ve cuando uno ve en el fondo de ojo ve esto de lo que estamos acá migran para acá eso se llama nasalización la causa más frecuente es que vas a papilar con rechazo nasal de los vasos emergentes de la misma es pero para que se nasalicen para que se nasalicen para que se nasalicen tiene que haber pasado mucho tiempo para que de que sean unas ramas temporales se muevan con el tiempo para acá tiene que haber pasado mucho tiempo la nasalización se da sobre todo en los glaucomas crónicos ¿ya? la causa más frecuente de excavación papilar con rechazo nasal es el glaucoma crónico ese también es otro otro signo patognomónico del crónico del crónico ¿ya? del crónico glaucoma crónico ahí es la de ella 65 en un paciente en tratamiento con estas drogas sistémicas la probable responsable de la aparición de glaucoma es esa también es facilita a ver chicos la 65 ¿cuál sería la clave? corticoides perfecto corticoides mucho cuidado con el corticoides ¿ya? en los extremos de la vida ni en niños ni en viejitos paciente con lagrimeo eritema secreción conjuntival niega dolor en el examen físico la córnea es normal lagrimeo eritema y secreción conjuntival no hay dolor no hay dolor eso que puede ser ¿no? estas son las conjuntivitis ¿no es cierto? tenemos las papilas y los folículos papilas más vamos a encontrar en niños en pequeñitos folículos más en personas mayores ¿ya? ¿cuál es la diferencia? que en las papilas vamos a encontrar que el vaso se encuentra en medio mientras que los folículos los vasos se encuentran casi periféricos eso ya es eso se llega a observar en la lámpara de hendidura ¿no? aquí algunos este un pequeño un pequeño cuadro ¿no? para saber la etiología de las de las de las conjuntivitis ¿no? la gonocócica que da los primeros días del primer cuarto día también hay otra que no es infecciosa que es la química ¿no? antes se usaba nitrato de plata el crede ahora no ahora ya se usa yodopovidona al 0.5% porque el nitrato de plata producía conjuntivitis química en los niñitos pero la más aguda es la gonocócica ¿ya? en el primer cuarto día gonococo ¿no? canal de parto de inclusión por clamidias este entre el séptimo a 14 días la herpética también produce vesículas está entre el química estos estos apréndase porque estos estos días sí son importantes el periodo de incubación ¿ya? vamos a ver acá paciente con lagrimeo eritema secreción conjuntivitis es una conjuntivitis aguda ¿ya? sin más vueltas que dar un recién nacido presenta párpados edematizados conjuntivas enrojecidas y una cantidad de secreción ocular pero es clara seis horas después de nacido el diagnóstico más probable que es a las seis horas de haber nacido lo único que puede hacer es la química ¿no? pero esa es una pregunta antigua ya no se usa nitrato de plata antigua es pero aún la siguen preguntando en el ENAM ¿han visto? ahora en la conjuntivitis aguda purulenta ¿qué está contraindicado? recuerden de todas estas cosas la oclusión ocular solo ocluye el oftalmólogo ¿ya? bueno los que quieran ser oftalmólogos cuando vayan al INO ahí les van el oftalmólogo asistente les va a decir ya cierre yo mañana lo veo pero ya ustedes ya van a saber cuándo cerrar y cuándo no pero cuando ustedes sean este internos o o este serumistas no se ocluye el ojo y ahí cuando lo destapan van a ver una perforación nunca se ocluye menos en conjuntivitis aguda purulenta siempre en conjuntivitis si les toca irse al fin del mundo lavado 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 que se laven que se laven los pacientes a cada rato lavado lavado y si les dan algún antibiótico genérico ahí en su posta o en su centro de salud le dan su antibiótico pero aquí el kit del asunto es lavado de manos lavado de ojos entonces en la conjuntivitis aguda purulenta jamás de todo esto lo más aberrante es ocluir no se ocluye el ojito menos que es purulenta no se ocluye se recibe un paciente que presenta los siguientes signos clínicos tiene ojo rojo secreción serosa secreción serosa adenopatía preauricular y reacción conjuntivar folicular el diagnóstico más probable ya miren chicos justo esa era la pregunta y la han repetido en el EAN ahora último ustedes van a ver que entre las conjuntivitis la que está la que está más asociada a adenopatías preauriculares o sumaxilares sumaxilares y preauriculares pero sobre todo sumaxilares es este como se llama la la producida por el adenovirus ya por los adenovirus acá dice adenopatía preauricular secreción serosa ojo rojo y reacción folicular no es cierto hay folículos en la clamidia trachomat en las clamidias en los serotipos que dan en los infantes lo que vamos a ver son papilas pero ya en lo de los adultos si vamos a ver folículos aquí yo diría que puede ser la A y la B porque ambas por ejemplo si es por virus sería el adenovirus produce adenopatía también tiene folículos las clamidias también tienen folículos y tienen adenopatías pero acá son más específicos cuando te dicen clamidias acá son más específicos en cambio en virus no todos los virus producen adenopatías por ejemplo el herpes no produce adenopatías si produce el adenovirus pero el herpes no entonces por ese motivo es que entre esas dos que pueden ser que son verdaderas siempre elijo la que es más verdadera la primera ya la clamidia la clamidia pero más uno ve adenopatías por eso que se llaman adenovirus con adenopatías eso se está asociado ya pero bueno acá como es muy genérico el virus está incluido los herpes virus y los herpes virus no producen adenopatías entonces por clamidias por clamidias ya el más frecuente de los padecimientos oculares ese sí es facilito ¿no? ¿cuál es el más frecuente? los pacientes siempre llegan por ojo rojo cuadro ojo rojo secreción mucopululenta sexación de cuerpo extraño pío normal pupila normal ¿qué puede ser eso? secreción mucopululenta esa es una conjuntivitis bacteriana ¿ya? pregunta 72 paciente de 26 años con enrojecimiento ocular de inicio subagudo tiene sensación de cuerpo extraño supuración y formación de costras que provocan que se adhieran los párpados impidiendo su apertura eso también es facilito ¿no? ¿eso qué es? facilito lo que siempre viene si te dicen secreción sensación de cuerpo extraño también no no crean que es porque se le ha metido o sea también el ojo seco produce sensación de cuerpo extraño y las conjuntivitis también ¿ya? aquí también aprendan a dar examen si te dan todo esto y no son tan difíciles las preguntas no es que a veces le damos vueltas y vueltas a las preguntas y terminamos equivocándonos ¿no? imaginando y lucubrando a veces son más sencillas de lo que nosotros nos imaginamos el agente etiológico más frecuente de las conjuntivitis esa también es facilita eso es el estafilococo dorado ¿no es cierto? principal causa de conjuntivitis en el neonato en el neonato en el canal de parto ¿ya? en el canal de parto puede ser la gonocócica y las clamidias pero por el uso extendido de penicilinas en nuestro medio ya no se ve mucho gonococo pero desgraciadamente se ve mucha clamidia en las mujeres en edad reproductiva hay muchas mujeres que llegan a los 35 36 37 quieren tener sus hijos y no pueden y tienen obstruidas las trompas por clamidias así que hay que cuidarse ¿ya? cuídense porque el tratamiento la permeabilización de trompas a veces si hay muchas sinequias tienen efectos colaterales así que lo que hay más ahora es clamidias más de lo que se imagina bastante clamidia principal causa de conjuntivitis en el neonato por clamidias chicos herpes también herpes también pero más es clamidias porque el herpes duele la clamidia no el herpes en el ojo duele ustedes saben que el herpes avisa las clamidias no avisan las chicas andan por ahí cuando ya quieren se casan tienen hijos ¿por qué no salen embarazadas? tienen clamidias obstrucción entonces esa es la principal causa de conjuntivitis en el neonato por clamidia un neonato tras 10 días de nacimiento presentan secreciones oculares purulentas se realiza una prueba de gram no detectándose ni gonococo ni streptococo si no es gonococo y no es streptococo es por inclusión clamidia chicos si no es gonococo ni streptococo clamidia